Buenos días, pero qué ánimo que se vive aquí en la ciudad de Nueva York, señores. ¿Quién va ganando hoy? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos acá presentes para apoyar a nuestra selección. Eso, por aquí se está viviendo tanto el fútbol, señores, que aquí hay apuestas de hasta cortarse el pelo si no gana México. Claro, no, si gana, nos rapamos, porque lo importante es que gane. ¿Quién crees que tú que va a meter el gol? Yo creo que el chucharito va a meter el gol. ¿Chucharito? Sí, le hace falta. ¿Le hace falta? Si no, se me rapa el pelo. Claro que sí. Eso. Pero bueno, yo les voy a comentar también de un árbitro de raíces mexicanas, señores, que va a ser el único árbitro que va a participar en la FIFA y ahora sí lo vamos a ver en esta historia a continuación para que conozcan más un poquito de este árbitro que ¿quién dijo que no? También hay de nuestra raza, ¿verdad? Ahí le van. El americano Jair Marrufo de raíces mexicanas es uno de los árbitros que empacó rumbo a Rusia para ser parte de la lista de honorables árbitros del Mundial de la FIFA Rusia 2018. Muy difícil dejar mi familia, pero me van a apoyar, me van a ver en la tele y mis niños me van a ver. ¿Ya estás adaptándote para la fama que vas a tener a partir de esta Copa Mundial? No, todavía no. No, esto es muy bonito vivir esto. Es un sueño y pues yo creo que ya cuando llegamos ya es por trabajar y llegar a ese sueño para llegar a la final. Un sueño que casi se le trunca después de sus pensiones en el pasado y confiesa que su regreso es a base de mucho trabajo y no herencia de su padre. No, me lo gané, me lo gané. Siempre ganarse este puesto no es tan fácil, pero se logró. ¿El proceso de selección de un árbitro? La oposición es hace dos años, he invitados a torneos oficiales de la FIFA, como Copa de Confederaciones, Copa de Oro, estuve en el Mundial Sub-17 en India y así, partidos así que tienes que enseñar tu nivel. Ser árbitro es un gran reto físico. El árbitro corre más que el jugador, como 7, 8 millas por partido, porque donde está el balón tiene que estar el árbitro. Los jugadores tienen secciones del campo, pero el árbitro tiene que correr todo. A diferencia de otros mundiales, este será mucho más preciso. ¿Cuán importante tú crees que va a ser la tecnología avanzada? No, va a ayudar mucho, va a ayudar mucho a los equipos, a los árbitros, porque ya no se va a decidir por una jugada que el jugador la metió con la mano y ellos avanzan por esa jugada. ¿Y será que lo veremos hasta los juegos finales? Uh, sí, claro. Es un sueño, pero el primer paso es el primer juego. Si me va bien, si no hay errores, podemos seguir como jugadores. Si ganan, ellos avanzan y si nosotros arbitramos bien, avanzamos también. Para un nuevo día, Verónica Albornoz. Ahora sí que desde aquí les deseamos toda la suerte, este orgullo estadounidense de Texas. Miren mi gente, yo me quedo aquí cantando y deseándoles todo lo mejor a esta selección mexicana desde el restaurante Mexican Festival en la Gran Manzana. Chicos, paso con ustedes y de verdad que ahora sí que vamos a gritar ¡Viva México! ¡Viva México! El padre y ustedes juntos. Está muy lindo, la verdad es que es buen detalle y les cuento que es la primera vez que viajamos así, solo, sin familia o sin... Llévese, sí, sin correa. Sin correa.